Es un gusto para mí saludar al jefe de Bomberos Voluntarios, Marcelo Barroso. Marcelo, buen día. Buen día, Juan Carlos. Buen día a todos los oyentes. ¿Todo bien, Marcelo? Bien, bien. Con frío, ¿no? Bastante frío. Bastante frío. Bueno, ayer hizo más frío. Ayer hizo más, me parece, sí. Hoy está un poco más lindo, el sol calienta más. Igual disfrutemos este frío, Marcelo, porque se viene lluvia. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Eso fue por lo menos lo que hizo el pronóstico del tiempo. El pronóstico. No es muy alentador, queríamos. No es muy alentador, más por un fin de semana. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Marcelo, ¿nos contás qué pasó esta semana? Bueno, empezamos el sábado 17, aproximadamente a las 7 de la mañana. Se recibió un llamado de comisaría, donde nos alertaban por un accidente en ruta 8, kilómetro 138. Al llegar al lugar, nos encontramos que el accidente había sido producido por tres vehículos. Un asaveiro, un bora y un fiat duna. En el cual, en el fiat duna viajaban tres personas y, bueno, en el asaveiro viajaba una persona y en el bora una persona también. El cual, bueno, se trasladó al hospital el conductor del asaveiro y después se trasladó dos personas del fiat duna. Dos señoras mayores, en el cual, bueno, tenían algunos golpecitos y, bueno, para mejor, para una atención, fueron llevadas al... ¿Nada grave? No, 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 nada grave. Gracias a Dios. Sí, sí, creo que el del fiat tenía una... el del asaveiro tenía una fractura en una pierna. Se pudieron haber matado, Marcelo. Sí, sí, el estado que quedó el asaveiro podía haber sido peor. Vos nos contabas, en el momento del accidente, que se habían chocado dos y el que venía atrás no lo pudo esquivar, ¿no? El señor del fiat duna nos comentó que él se encontró con la camioneta ya atravesada sobre la fruta. Se habían chocado. Se habían chocado. Está bien. Bueno, por lo menos no hubo heridos de gravedad. No, no, como decíamos, recién podía haber sido peor, pero bueno, gracias a Dios fue un accidente, vamos a decir, leve. Leve, sí, sí, por lo menos sin personas fallecidas. Después, Marcelo. Bueno, después, el mismo sábado, el bombero Colma viajó a la ciudad de Sariqueló, donde fue a dar un curso de primeros auxilios. Y después, bueno, a la tarde, Almada viajó a Salto a una reunión regional. Eso fue lo que tuvimos el fin de semana. ¿Prácticamente salvo ese accidente? Prácticamente, sí, salvo el accidente. Al accidente, después tuvimos un fin de semana, una semana venimos bastante tranquilos, por suerte. Bien, mejor entonces. Sí, sí. Marcelo, la cena se sigue trabajando, ¿no? La cena se sigue trabajando para el 25, como te decía, bueno, el 25 de agosto. Ceneis baile, bueno, el menú es asado, con un valor de 300 pesos la tarjeta. Bien, ¿ya están a la venta? Van a salir a la venta en la semana esta. Ajá. ¿Estamos hablando de 200 y pico de tarjetas a la venta? Eh, 250 tarjetas, vamos a calcular, sí, 220, 250. ¿Entra bien esa gente en el taller, esa cantidad? Sí, sí, sí. En el taller, en el cuartel, quizás. Sí, 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 sí. Eh, no, sí, 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 por eso que hacemos la cantidad esa, porque bueno, sabemos que la gente va a entrar cómoda. ¿El grupo para bailar, lo recordás? Eh, sí, Javier... ¿Y su banda? No. ¿Apasionado? Javier Alejandro. Ah, bueno. Si, no me equivoco, te lo dije, pero hoy no lo traje, ¿ah? Ah, notado. Claro. Eh, sí, este conjunto yo ya lo había visto en una de las escenas que hicieron en el club Ayacuá, este, la verdad que un conjunto muy lindo, sí, sí, sí. Bueno, para que la gente, además de cenar y de compartir un momento agradable, tenga la posibilidad de bailar también, ¿no? Sí, 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 ah, ah, y que eso también, bueno, es la finalidad, ¿no? Claro, claro, que se divierta, ¿no? Que se pueda divertirse, exacto. El acta que le viene muy bien a bomberos, Marcelo, lo que se le puede recaudar. Aparte de eso, sí, sí, aparte de eso. ¿Se sigue trabajando en la casa enfrente? Eh, sí, ya estamos trabajando con lo que es la parte de los planos, ya, bueno, prácticamente los planos ya están terminados, ya se presentaron a la municipalidad, así que se está viendo ahora unos presupuestos, de la mano de obra, y después ya una vez que ya tengamos, este, finalizado esto, ya vamos a empezar a trabajar. A construir, Marcelo. Sí, sí, ya, bueno, hay materiales comprados, ya, bueno, se está, se está trabajando. Claro, pero para hacer las cosas bien, obviamente, el plano es fundamental para poder comenzar, ¿no? Sí, no, no, este, se está, bueno, se llamó a, a Pani Catalano para que hiciera los, los, los planos. Este, este, así que, bueno, ya los planos ya los entregó la semana pasada, ya se presentó a la municipalidad, este, así que, no, no, venimos trabajando, un poquito lento, pero venimos trabajando. Pero bueno, se cumplió una casa, Marcelo. Sí, no, 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 aparte que, eh, hay otros gastos también. Claro. Este. Siempre hablamos de los seguros de los vehículos. Sí, los seguros, estaba preguntando el fin de semana, de seguro, hoy tenemos 15.000 pesos todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. O sea, tenés 500 pesos por día, solamente de seguro. Te dispuntás 500 todos los días para seguro. Inclusive, bueno, una unidad que la tenemos a, sí, la tiene seguro, sí, porque, bueno, pero no está en servicio y también la tenemos que tener con seguro. Lo pueden igual, claro. Porque por ahí nos salimos a caminar y, bueno, si por ahí pasa algo. Claro. Es importante que tengas, seguro. Seguro. Aunque sea un costo importante para bomberos voluntarios también. Sí. Bueno, Marcia, si no hay más nada. Bueno, esperemos que siga la semana así, ¿no? Exacto. Te agradecemos mucho, como siempre, Marcelo. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.